Música Perdón, recogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te dabas de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi tocar ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Yo enamoralo, yo hay un paso, por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven, aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una nueva como yo no está pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Uh, 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 uh Taba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos Pa' la cerca algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos Pa' la cerca algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Que de mal no puede pasar Que de mal no puede pasar Que nos vaya mal, estoy a por azar Tenemos justas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Solo meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde Y sin querer me parten, no Antes de que sale el sol Tente el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo Que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo Que no envío Buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi No hay vaya a los culos Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de la luna al servita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra No Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Ponte el acelerador Te vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso soy tan lindo Que con eso voy a estar bien Pero vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan lindo Que con eso voy a estar bien Pero vuelto a nacer Hey, Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pa' un VIP, un VIP Hey, saluden a Titi Vamo' a tirarle un selfie Say cheese Hey, que sonríen las que ella le metía En un VIP, un VIP Hey, saluden a Titi Vamo' a tirarle un selfie Say cheese Que sonríen las que ella se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela La Patricia La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón Uva, uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi dicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise gamudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Hey, Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Hey, pero no hay poda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Hey, hey Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Y Titi me pregunto Y Titi me pregunto Y Titi me pregunto Y Titi me pregunto Pero ven acá muchachos ¿Y para qué tú quieras tanta novias? Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ya les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchachos, el diablo azaroso Suelta ese my VIP que tú tienes en la calle Júscate a una mujer seria pa' ti Muchachos, el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrí Y quiero un totito inédito Eh Uno nuevo, uno nuevo Uno nuevo, uno nuevo Ey Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey Sorry, yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry, yo soy así No quiero llorar así No 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 No